Anteriormente los rasos traían pleito con los originales de San Juan, nosotros quisimos investigar si ahora que ya se separaron de Sacramento, los problemas entre estas dos agrupaciones seguían. Y para investigarlo, me disfrazé y me metí de incógnito por la puerta de atrás de un salón de baile para agarrarlos antes de que salieran corriendo. Y a mi compa Chuy, pues digo, nosotros no teníamos nada contra él. Ellos eran los que andaban de sí, para acá y para acá, pero de todas maneras íbamos nosotros ahí. Pero nosotros no tenemos nada contra ellos. Por ejemplo, mi compa, luego mandó un saludo a mi compa Mingo, a Chuy y a todos los muchachos, que pues nosotros no tenemos nada contra ellos. Y ellos lo saben. Bueno, queda claro que con los originales de San Juan no hay broncas, pero a Sacramento sí le mandaron a pedir un favorcito. Pero nada más le cargamos una cosa, que cuando vaya a tocar por ahí el señor, que no ande poniendo la portada de todos nosotros, porque ya por ahí, en todos los lugares que han dado por ahí, pone la portada de la foto de todos nosotros, digo, ¿para qué confunde la gente? Él sabe bien que anda raso, él sabe bien que anda solo, sabe bien que donde va a Sacramento va solo, porque todo el grupo aquí está. Ya se me ha vuelto visión, no lo puedo negar, los ángeles en vivo tenemos que mirar. ¿Quién los quiere? ¿Quién los quiere? Con los rasos, ¿Quién los quiere? Ahí están los rasos, mi nombre es Mario Perea, para Los Ángeles en vivo. ¡Turos cuatro! ¡Paparada! ¡Buenos siete! ¡Buenos siete! ¡Buenos lifecycle! ¡Gracias!